La sensación de esta canción es ternaria. Estamos haciendo Shuffle casi todo el tiempo. Así que sugiero empezar con unos ejercicios para estar más cómodo con esta subdivisión. El primero es tocar el pulso en cuartos con el bombo y tresillos en la tarola acentuando el tercer octavo. Hay que estar tocando series de 1 a 5 minutos con este ejercicio e ir subiendo el tempo gradualmente hasta que lleguemos al de la canción. El siguiente ejercicio es tocar uno de los groups que de hecho aparecen en la canción, que son octavos swingeados durante todo el compás. Taca, 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 taca y aparecen como bombo, tom de piso, tarola, tom de piso. El reto aquí va a ser poner un click a un tiempo primero un poco lento y el beat que estamos escuchando nosotros pensarlo como si fuera el tercer octavo del tresillo. En lugar de contar como 1, 2, 3, 4 sería contar 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Es un muy buen ejercicio para desarrollar el tempo porque en todo momento debemos de tener presentes las subdivisiones. De la misma forma hacemos series de 1 a 5 minutos y después vamos subiendo gradualmente el tempo hasta que lleguemos al que estamos buscando. Por último vamos a tocar primero y tercer octavo en el tom de piso durante todo el compás y vamos a rellenar el octavo que falta que es el segundo con nota fantasma en la tarola. Conforme vayamos repitiendo este ejercicio vamos a ir notando cuál es el movimiento que estamos buscando para poder tocar shuffle con el tom de piso. Ta, 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 ta. El mismo ejercicio ya a la velocidad de la canción. Este primer grupo lo vamos a tocar en el intro, en el primer verso y el primer coro. Son octavos swingeados tocando bombo, tom de piso, tarola, tom de piso. Para este fill ocupamos figuras de octavos pero con flams en contratiempo, en el tiempo 1, 2 y 3. Para el cuarto tiempo hacemos octavos unísono tarola con crash. Este fill es muy parecido. Tocamos octavos los cuatro tiempos y los que van a contratiempo los hacemos con flam. Para el puente vamos a hacer dos compases de silencio y dos compases de octavos en unísonos el tom y el tom de piso. Tenemos que ir haciendo un crescendo durante esos dos compases. Para este verso vamos a estar tocando el tom de piso en octavos durante todo el compás y vamos a estar alternando con cuartos un bombo y una tarola. Este fill empieza en el tiempo 2 con el primero y tercer octavo en tarola y después vamos a tocar los tres octavos en el tiempo 3 y 4. Para este fill en el primer tiempo vamos a hacer una figura de octavo, 2 dieciséisavos octavo, tiempo 2 y 3 los tres octavos y el tiempo 4 primero y tercer octavo. Ta 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 pa pa Para el group de esta sección vamos a mantener nuestro bombo en cuartos, tiempo 2 hacemos un flam con tarola y tiempo 4 hacemos octavos unísonos entre tom y tom de piso. Para este fill vamos a estar tocando los tres octavos de cada tiempo y vamos a estar añadiendo algunos flams. En la canción aparecen más fills pero van a ser algunos de los que ahorita estuvimos repasando y solo se repiten, así que hay que prestar atención en qué momento están apareciendo para que los podamos estar tocando.